¿Puedes olvidarte del cabello gris o las canas? Todo lo que necesitas es un solo ingrediente y los resultados te van a sorprender. Lo bueno de estos tintes es que van a colorear las canas, el cabello gris, pero lo malo es que están cargados de sustancias y pueden dañar el cabello. Por lo tanto, la mejor opción es utilizar todos los productos 100% naturales. Y bueno, si tu pelo está poniéndose gris o de pronto has notado que comienzan a salir algunas canas, debes probar este remedio. Los ingredientes que vamos a requerir son la cáscara de 5 papas, 2 tazas de agua, aceite de romero o lavanda. Y esto es opcional, esto último. Las instrucciones. En primer lugar, hay que pelar las papas y obtener la cáscara. Y bueno, puedes utilizar las papas para algún otro propósito, entonces es necesario vertir 2 tazas de agua en una cacerola y luego agregar las cáscaras. Hay que ponerlas a hervir y luego cuando empiece a hervir, se debe bajar el fuego y cocinar a fuego lento durante 5 minutos. Cuando se enfríe la mezcla, es necesario colarlo y ponerlo en otro recipiente. Añadir un poco de romero o aceite de lavanda para que dé un poco de olor y se pueda transferir la mezcla a un frasco de vidrio y cerrarla con tapa. ¿Cómo usarlo? Debes lavar tu cabello como costumbre, después vas a masajear el cabello con el agua de cáscara de papa y no se enjuaga. Se puede secar y peinar su cabello como siempre lo haces. Hay que utilizar este remedio todos los días, con ello vas a lograr deshacerte de las canas y te vas a sorprender de los resultados. Ahí lo tienes, hoy aprendiste cómo preparar una infusión de cáscaras de papa para eliminar las canas de tu cabello. ¡Gracias!